¡Simon! ¡Hola! ¡Muchas gracias por venir! ¡Hola! ¡Simon, por favor! ¡Alex! ¡Alex, por favor! ¡Simon! ¡Simonoc! ¡Simon, por favor! ¡Simon? ¡Simon, por favor! ¡Simon, por favor! ¡Llegamos! ¡Simon?! ¡No! ¡No! ¡Simon! ¡Más! 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 Como si peguen tanto nada más! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Todo todo la volada! ¡Todo todo allá! ¡Todo allá! ¡Todo allá! ¡Todo todo allá! Gracias por ver el video. Con permiso. Gracias por ver el video.